La política es un servicio, y esto yo creo que es muy importante que se tenga claro en este sentido. Hay gente que dice que la política, va la política y se sacrifica, yo no me los creo, yo digo no lo vote nunca, al que se sacrifica no lo vote nunca. Esto se hace porque tienes deseo de colaborar con la gente, tienes ganas de transformar el país, la ciudad, lo que sea, esto es la auténtica actitud que se tiene en la política, al servicio a los demás.